¿Alguien del gabinete está en aislamiento, además del mandatario? No, que nosotros tengamos este reporte, ¿no? ¿Ya se hizo alguna prueba? ¿Usted se hizo alguna prueba? ¿Alguien ya se hizo una prueba de los que convivió el presidente? Bueno, quienes integramos el gabinete de seguridad, algunos ya se la practicaron ayer, otros la vamos a practicar hoy. ¿Cómo quienes se habrán aplicado la prueba ahí? Bueno, pues hasta que no tengamos los resultados, prefiero no… Oiga, ¿ayer cómo a qué hora llegó el presidente López Obrador y dónde lo hizo? Porque hay un poco, la verdad, de especulaciones y de dudas sobre a qué hora llegó el presidente, cómo voló el presidente de Mérida, aterrizó dónde y luego dónde llegó a Palacio Nacional. Bueno, las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. Yo le diría que el señor presidente viajó de la Ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las tres de la tarde aproximadamente. O sea, ¿lo hizo de manera normal, como cuando concluyó una gira? Era de manera normal, su regreso estaba originalmente previsto para las 16.30 horas, encargó, ¿verdad?, y habida cuenta de la sugerencia médica de que esperáramos el resultado del análisis practicado, dejó a cargo del secretario de Marina y del secretario de Comunicaciones y del director general de Fonatur, que se llevara a cabo la última evaluación del Tren Maya, que era precisamente ahí, en la ciudad de Mérida, y aceptó, tomó la decisión de adelantar una hora su regreso. En esa llamada telefónica que sostuvo ayer con el presidente López Obrador, ¿le dijo algo más, más aparte que se sentía mal? No, nunca me dijo que se sentía mal, me dijo que había resultado positivo en la prueba de COVID y que iba a informar de ello a los mexicanos a través de un tuit y que en todo caso me iba a encargar las reuniones de seguridad, las conferencias de prensa y algunos asuntos de la agenda que eran importes graves. El presidente es un poco inquieto, ¿va a tener hoy alguna reunión virtual, alguna comunicación de acuerdo con la información con la que ustedes tengan? Sí, se mantienen con comunicación permanente, en este caso con un servidor, con quienes integramos el gabinete de seguridad, el secretario de Defensa, Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Relaciones Exteriores, y seguramente en el transcurso del día estaremos informándole permanentemente de todos los acontecimientos. Y por último, el diario de Yucatán insiste inclusive en su primera plana que es impresa allá en ese estado de la República Mexicana, insiste en su primer párrafo de su primera plana que hubo un desvanecimiento del presidente a la hora de desayunar. ¿Qué decir sobre esa nota periodística que hoy está impresa? Pues que es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última. Seguramente que miente el diario de Yucatán, yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos. Le aprecio estos minutos. Muchas gracias. No, no hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal. La salud del mismo, lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud cardíaca. Y bueno, pues yo creo que a nadie debe de asustar el que haya resultado con contagio de COVID. El presidente convive diariamente con muchos ciudadanos, seguramente alguno involuntariamente lo contagió. Y ahora, bueno, pues él está aislado, recibiendo atención y guardando reposo.